Ni las ferias de pueblo se han atrevido a tanto, con su mujer cocodrilo mitad fémina mitad reptil, como Ángela Aguilar con su 25% argentina. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Teriantropía Cerebral En la mitología, las especies híbridas eran algo muy común en los relatos salvajes, no para contrariar a la humanidad, sino para aportar una actividad histórica determinada. La teriantropía es justamente la transformación de un ser humano a cualquier otro animal, como por ejemplo el hombre Nahual, la licantropía, los vampiros, el hombre pájaro y en un contexto no muy claro el hombre polilla que habita en las comunidades marginadas de los serengetis urbanos del mundo. Sin embargo, nunca habíamos visto que la teriantropía, que afecta físicamente al humano, afectara en algunas ocasiones al cerebro, tal como le ha sucedido a este personaje perteneciente a su propia tribu llamado Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, una especie perteneciente al serengeti urbano promotora del arte vernáculo, colaboró con otra figura apreciada por una manada de salvajes esteparios, el Nodalus salvatruchus, promotora de su entorno, de sus raíces. Sin embargo, hace unas semanas sufrió de la teriantropía cerebral al declararse 25% argentina y 75% mexicana y 100% orgullosa de Messi alzando la copa del mundo. Siempre fuimos testigos de un 50 y 50, 50% chango o 50% humano, 50% toro o 50% humano. Incluso en algunas comunidades del serengeti urbano hemos visto 75% nagual, 25% casi humano. Sin embargo, nunca habíamos presenciado una transformación de la personalidad en 25% argentina y queda una duda al aire que no podemos entender y nuestros investigadores continúan día y noche inmersos en libros e investigación de campo. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. ¿Qué querrá decir con esto? ¿A qué se refiere Ángela Aguilar con este mensaje encriptado? Efectivamente, no entendemos de dónde salió ese 25% argentina. La doctora Chequelete nos da una perspectiva acerca de la manera de pensar de Ángela Aguilar y su 25% argentina. ¡Qué pendeja el chale! ¡Vete seco a Argentina, se tonta seco a ese cerebro! ¡Ese son todas las pendejas que andaban en el centro de la bandera argentina descendo! ¡Ese que se quedó en América! ¡Ese segurete! ¡Ese segurete! ¡Ese es elete! ¡Sécate, Calera! ¡Ven que andabas chupando las patas del salvatracho de Nabel cuando pasaste! ¡Andabas con tu pancha 100% perene, ¿verdad? ¿Verdad, Calera? Sabias palabras de la doctora Chequelete Si usted vive en la colonia argentina, en la calle Valencia y nació en Puebla, tenga cuidado ya que puede ser víctima de la teriantropía cerebral Yo no hago radio para gente jodida Marta de Baile Home no es para gente jodida Las revistas que hacemos no es para gente jodida Y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Teriantropía Cerebral El Serengeti Urbano